Muy buenas tardes, así es. Nosotros damos todo lo posible en la cancha con tal de llegar a vencedoras. En serio, no es nada fácil, pero hacemos lo mejor para poder lograrlo. ¿Por qué jugar fútbol? ¿Por qué no otra profesión? Porque dicen que el fútbol es solo para caballeros, pero ustedes lo demuestran y lo hacen muy bien en la cancha. La verdad que esto no tiene que ver nada de hombres o mujeres. Para mí es algo que desde siempre me ha gustado. No me importa que digan que es para hombres, que es para lo que sea. A mí siempre me ha llamado la atención el fútbol y hasta que pueda hacerlo, lo voy a hacer. ¿Qué posición juegas? Delantera. Goleadora, definidora de los goles, que es lo más importante. A veces no sale, pero se intenta, se intenta. Seguir luchando, pero por eso en los primeros lugares y un saludito para la Gambetita Cup y también Salceros en el deporte del equipo, por supuesto. Así es, vamos a seguir dándolo con todo y un saludo inmenso para la Gambetita Cup y para nuestro equipo que es el ganador el día de hoy. Gracias.